El Papa Francisco agradeció esta semana al presidente Enrique Peña Nieto y a las demás autoridades civiles por la afectuosa acogida que recibió en su visita a México. El Papa Francisco agradeció vivamente mis hermanos en el Episcopato y todas las personas que en tantos modos han colaborado. El viaje que he cumplido en los días últimos en México ha sido para todos nosotros una experiencia de transfiguración. En las últimas dos semanas, el jerarca católico tuvo una intensa agenda de trabajo, sin descansos formales, pues luego de su visita a México participó en la primera prédica de cuaresma. Un día después presidió una audiencia pública en la Plaza de San Pedro y el domingo 21 dirigió el Ángelus. El baricentro espiritual del pellegrinaje fue el santuario de la Madre de Guadalupe. Un ejemplo luminoso de lo que estoy diciendo es dado por las familias. Las familias mexicanas me han acolto con joya como mensajero de Cristo, pastores de la Chiesa, pero a su vuelta me han dado testimonianza limpia y fuerte testimonianza de fe de visita, de fe que transfigura la vida. Y esto es la edificación de todas las familias cristianas del mundo. Asimismo, elevó una alabanza especial a la Santísima Trinidad por haber querido que en esta ocasión se realizase en Cuba el encuentro entre el Papa y el hermano Kirill. Notimex.